¡Ya tienes tu Jazz Compact contigo! Es lo máximo porque puedes compartirlo con todos tus amigos. Sí, esta caljita alcanza para todos. Más de 40 refrescantes caramelos a solo 50 centavos. Increíble, ¿no? A solo 50 centavos. ¡Nuevo Jazz Compact! ¡Todo el poder de Jazz! Ahora. En tu bolsillo. Líndico, increíble, niñadísimo. Vea bien, vea bien cómo haces. Ahí está. ¡Bacán! ¡Gompi! ¡Gompi! Por acá estamos, perfecto. Y nosotros vamos a continuar. A ver quién está ahí. John, John Alex. Ok, John Alex, agárrese bien porque esta prueba es complicada. Solamente para recordar, señora, vos cómo estamos con el equipo rojo y el equipo naranja. 4 a 4. 4 a 4, correcto. Vamos, mi compi. ¡Ay, me caigo, me caigo, me caigo! ¿Qué pasó? Ok. ¡Perfecto! Me caigo y el pollo se hace a un lado, como que caiste nomás. Arrancamos. Da la cuenta de 1, 2, 3. ¿Cuál es el signo del zodiaco que está entre Aries y Géminis? ¡Paso! Ok, pasa. ¿De qué lugar es el combatiente Jorge Heredia? ¡El Empalme! ¡Correcto! ¿Cuánto ganó Ecuador en su último partido contra Uruguay? ¡2-1! ¡Correcto! ¡Sí, se puede! ¿Cuál es la capital de Francia? ¡Paris! ¡Correcto! ¿Cómo se llama el cantante conocido como JJ? ¡Julio Jaramillo! ¡Correcto! ¿Cuál es el segundo apellido de Karina Hidalgo? ¡Rosero! ¡Correcto! ¿Cómo se llama el año que tiene 366 días? ¡Año bisiesto! ¡Correcto! ¿Cuál es la capital del Reino Unido? ¡Paso! ¿Cómo se llama el libro donde están los significados de las palabras? ¡Miccionario! ¡Correcto! ¿Cuál es el primer planeta del Sistema Solar? ¡Mercurio! ¡Correcto! ¿Cómo se llama el viejo continente? ¡Paso! ¿Cómo se llama el programa de las mañanas de RTS? ¡El Club de la Mañana! ¡Correcto! ¿Cuál es el metal líquido? ¡Paso! ¿Qué capital? ¿Cuál es la capital del oro? ¡Ay, se fue al agua! ¡Bien! ¡Bien el rifle! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ahí va Perhovsky! Y diría Tetete, Perhovsky ¡Mira Perhovsky! ¡Nueve preguntas acertadas del equipo azul! Perhovsky, si quieres hazle cáptura a esa foto de ahí arriba que está más bonita ¡Ahí cayó John Alex Álava! ¡Ahí vamos a continuar con Perhovsky a la cuenta de uno, dos, tres! ¡Cómbate! Perhovsky, ¿cómo se llama la hembra del caballo? ¡Correcto! ¿Quién canta, quién canta la canción del disco chino? Este, a, Enrique y Ana ¡Correcto! ¿Cuál es el animal que es el símbolo de la paz? ¡La paloma! ¡Correcto! ¿Qué es lo contrario de la alegría? ¡La tristeza! ¡Es correcto! ¡Ra! ¿Cuántas son las operaciones fundamentales de las matemáticas? ¡Suma, resta, multiplicación y división! ¡Correctísimo! ¡Ra! ¡Ra! ¿Cuál es la capital de México? ¡La capital de México es México! ¡Correcto! ¡Es México! ¿Cuántos colores tiene la bandera del Ecuador? ¡Tres colores! ¡Correcto! ¿Cómo se llama el lugar donde se encierra la gente cuando comete delitos? ¿La qué? ¿Qué cosa? ¿Cuando comete delitos la gente? ¡Robo, robo! ¡No, no, no! ¿Cómo se llama el lugar donde se encierra la gente cuando comete delitos? ¡Cárcel, cárcel! ¡Correcto! ¿Cómo se llama el adorno que usan las reinas en su cabeza? ¡Corona! ¡Corona! ¿Cómo se llama el padre de Enrique Iglesias? ¡Este! ¡Paso! ¡Pasa! ¿En qué país nació Daddy Yankee? ¡Puerto Rico! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡La siguiente pregunta! ¡Ah, dale! ¿Quién inventó el teléfono? ¡Este! ¡Yo! 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 Muy bien, muy bien para Rossi ¡Diez! ¡Diez hizo el equipo verde! ¡Diez preguntas acertadas! ¡El equipo verde se lleva la victoria! Perfecto en la victoria se le lleva el equipo verde con una pregunta más contestada, aparte de las que hizo el rifle álava. Estuvo muy cerca de ganar el equipo azul al final. Dos verdes le arrebataron a los azules. Bueno, vamos a hablar también del reto popularidad, en esta prueba le fue muy bien a Perrosky, pero vamos a ver qué tal le va en el reto popularidad, donde los chicos han lucido y han tenido mucha creatividad para crear una foto. Hay otra foto, compi, que nos intrigó muchísimo, y es justamente la foto de la chica Ponyguro. Ponyguro. ¡Ponyguro! Y Brittany. Es una mezcla entre Pony y Cangguro. A ver, Brittany, véngase para acá un ratito. ¿Qué es eso? Venga, venga, venga. Venga, Ponyguro, venga. Venga, chica Ponyguro. Ya. Primero, ¿está orgullosa de su fotografía? Por supuesto. Ya, cuéntenme qué trato de hacer. De pirata, soy una mujer pirata. Tiene una frase de pirata, ¿no? ¿Ah? Usted tiene una frase de pirata. Sí. ¿Cuál es? Una mujer aventurera. Es que no le tengo miedo a nada. Aventurera. Tu pirata, como hay una canción de pirata. Ok, Brittany, es que no termino de entender. A ver. A ver. ¿Usted ha comparado la calidad de su foto con la de sus compañeras? Por supuesto. A la altura de la competencia. No. ¿Tú qué pensaste cuando llegaste al malecón y dices, aquí me tomo la foto? Ya, yo pensé por sufrir el pirata un ratito. Porque me subí al Morgan. Yo quería ser pirata. Entonces, como me gusta el mar, el agua. No. Tu aspiración en la vida es ser pirata. O sea, a ti te pregunta, ¿qué quieres ser de grande? ¿Un pirata? Pirata porque consigo lo que quiero Porque tengo objetivos Y os voy a hacer mis objetivos Y consigo lo que quiero como sea A ver, usted es una pirata Pero no sabe ni tirarse un clavado Y le encanta el mar Le encantan las aguas para nadar Y lanzarse clavados Como el que enseñamos la otra vez Lo peor de todo es que ella misma confeccionó Brittany Tú le agarraste cariño a la serie B, ¿no? No No, o sea Pero es que una foto de pirata está bien, pues Oigan, su foto Mira esos clavados, no le da vergüenza Ver esos clavados No le da vergüenza ver esa foto Que parece que usted ha agarrado cartulí Dios mío, ha agarrado Mire La foto de Brittany, dos puntos Lo que ven en la pantalla al lado Es que cualquiera dice una mentira piadosa Para entrar al combate Una mentira piadosa, usted dijo que era experta En natación y no puede ni siquiera lanzarse al agua Por Dios Estaba nerviosa No puedo estar nerviosa cuando me voy a lanzar Claramente Brittany, usted se va a quedar a vivir en la serie B Claramente Pero hay alguien que va a subir y es un chico del equipo verde O una chica del equipo verde Una chica del equipo verde Juliana, Juliana, venga Juliana por acá, porfa Venga La DT de las ranitas De los chicos del equipo verde Juliana, ¿has pensado durante todo el fin de semana? ¿Has analizado a tus chicos? Bueno, la verdad es que traté de hacerle quite todo el fin de semana Pensar quién podría subir No voy a mentir Solamente quiero decirle algo a todos los de mi equipo No quiero que no me quieran después de la decisión que voy a tomar Lo estoy haciendo pensando en lo mejor para el equipo Y también pensando en lo mejor para ustedes Tengo opciones que son Perroski, Juan Pablo y Yosemi Perroski ha tenido grandes mejoras Muchísimas mejoras Pero Ha estado lesionado Y Últimamente no ha podido competir mucho Yo pienso que él todavía debe estar en los verdes Para que coja más práctica Para que cuando vaya al otro equipo Vaya con más fuerza y demuestre más Está Juan Pablo que también todavía le falta un poquito Entonces La persona Compórtate Compórtate ¿Cómo reaccionó Perroski? Sí, yo Mira, yo sé que Perroski Perroski es como un bebé Yo sé que se puede enojar conmigo Sí, ra Sí Yo quiero que sepa que yo lo quiero mucho Y aprecio mucho todo el esfuerzo que hace Pero todavía lo necesitamos en el equipo verde Así que pongan atención, ve Ole Estoy hablando, pongan atención Ya La persona Perdón La persona que voy a elegir Le voy a dar la oportunidad de que suba y se desenvuelva En las ligas mayores Es Jocelyn Mieles Jocelyn Mieles ¡Qué belleza! Mira, mira lo que Rocky se fue al agua en la tristeza Y a TT Esto no le gusta para nada, compi Esto no le gusta Ay, qué belleza Y a Jocelyn Y a Jocelyn a la Serie A Estoy feliz, estoy contenta Y por esa oportunidad que me da la ET Voy a aprovecharla No se han ganado Le dedicas a alguien este ascenso que has tenido Y lo que vas a dar en el equipo de la Serie A Me dicen por ahí que a Martín se lo dedica, compi Mentira A mi familia que me apoyaban en esto Y a mis amigos que también todos los días Y a mi primita que me decían No vas a subir porque no le metes fuerte Y lo vas a ir Y eso es algo Primita no creía en ti No creía Me decía Ponle más ganas Y yo Voy a subir Pues dedicado entonces, lo logró Martín dice que la va a entrenar Sí, yo voy a comprometerme para entrenarle Que sea un azul de corazón Y yo estoy feliz de que haya venido el equipo Bienvenida Está enamorada, está enamorada Ok, perfecto Jocelyn Le damos la más Mielese Jocelyn Mielese Subió Es que tienen algo preparado Una canción, no sé qué misma Bájate, Tete Bájate, Tete Bájate, Tete A la B Bájate, Tete Bájate, Tete A la B Ok, perfecto Y justamente hablando de eso El pollito Brian Ramos Fajardo Deberá Tomar la decisión De quién Baja Tiene a valiosos azules Y va a tomar la decisión De quién Se va A la B Qué media Eh Yo creo que Mis tres azules Están perfectas Ahí no las ve Creo que todas Han hecho un trabajo excelente Creo que Han demostrado Creo que las tres Se merecen estar en el azul Y yo creo que De la manera como van a bajar No me parece justa Igual El reto estuvo parejo Estuvo todo bien Creo que Yo no compartí La decisión Y La decisión se la deja producir Se la deja la producción Ok Entonces Me imagino que la producción Esta decisión la va a tomar el día de mañana Claro que sí Señor Dobos Cuéntenos Cómo quedó la noche La noche quiera empatada Naranjas Tres Verdes Tres Rojos Dos Azules Cero Tres 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 Naranjas Un Tres Verde Perfecto Si nos pedimos un saludo Un saludo para Rosa Cacao Rosa Cacao Un beso para el chico fanático Los dejamos con la noticia Luego viene Esto es Comparte Número uno Sol y las curvas Patríticas Todos dan la vuelta Para mirar Y tú nos dejas sin respirar Llegas a la disco Y tú llamas la atención Tienes una diva Es